Verónica Arancibia. Ella es doctora y es profesor titular de la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica. Obtuvo el grado de licenciada en Química en la Universidad Católica de Valparaíso en 1980 y el grado de doctora en Ciencias Convención en Química en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el año 2020 cumplió 35 años haciendo clases en nuestra facultad. Ha impartido cursos como métodos analíticos avanzados, teórico práctico, análisis instrumental para alumnos de pregrado y química inorgánica avanzada y métodos de separación analíticos para alumnos de doctorado. Ha realizado clases de electroanálisis para los alumnos de Erasmus del Máster de Química Analítica y ha también participado como representante de Chile en el curso impartido por el gobierno de Suecia para proteger a los países subdesarrollados de las guerras químicas y MEA. Ha tenido estadías de investigación en la Universidad de Sao Pablo, en el INISTA, en la Universidad de Delaware, en la Universidad de California en Davis y en la Universidad de Barcelona. Tiene alrededor de 70 participaciones en congresos nacionales y 80 en congresos internacionales. Ha dirigido 38 tesis de pregrado, 7 tesis de doctorado y fue patrocinante de un alumno en postdoctorado. Tiene 96 publicaciones con un índice H20. Así que tenemos el gran honor y orgullo de contar hoy día con la profesora Verónica Arancibia que nos va a presentar su webinar Fuentes, Remediación y Análisis Arsénico en Muestras de Aguas y Suelos. Profesora Verónica, por favor, le damos la palabra. Bueno, gracias Francisca por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ojalá se vea bien. ¿Cierto? Vamos a ponerla por completo. Bien, entonces, en primer lugar, ¿por qué estudiar arsénico? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurre con el arsénico? El arsénico es tremendamente tóxico. Normalmente, la exposición humana se produce fundamentalmente por la ingestión de los alimentos y, por supuesto, estos a su vez se contaminan con las aguas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el arsénico está considerado dentro de las 10 sustancias, dentro de las 10 especies más peligrosas que hay que tener cuidado. Bueno, hay varias etapas de esta contaminación, ¿cierto? No, no lo puedo decir. Una de ellas, ¿cierto? Es las manifestaciones en la piel. Estas lesiones... Bien, entonces, puedo partir de nuevo. El título de la charla se llama Fuente Remediación, y Análisis de Arsénico en Muestras de Agua y Suelo. Bien, voy a hablar un poquitito de la toxicidad, de las fuentes, después me voy a ir a las técnicas para finalmente terminar con la remediación. ¿Hay que subir la presentación? ¿Con el modo presentación? Ya. Arriba en presentaciones con diapositivas. Ya. Porque se ve todo el PowerPoint. ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿En la copita? Ahí está, perfecto. Gracias. Ya. Ay, aquí está la otra que no he encontrado. Bien, entonces, como decía anteriormente, el arsénico es tremendamente tóxico. ¿Ya? Las fuentes principales son la ingestión de alimentos, ¿cierto? Y, por supuesto, de agua contaminada con arsénico. Ya vamos a ver de dónde viene este arsénico. Entonces, de acuerdo a la OMS, y a varias instituciones, la Comunidad Europea, incluso la norma chilena, el límite permitido en agua potable es de 10 microgramos por litro. De 10 ppp. Y este está dentro de las 10 especies químicas, ¿cierto? O que son consideradas como las más tóxicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el arsénico, ¿cierto? Estas lesiones cutáneas se producen con el tiempo. Una hiperpigmentación. Entonces, hay primero una, ¿cómo se llama? Una contaminación más suave, debida a exposición casual, digamos, o por corto tiempo, y empiezan entonces las manifestaciones cutáneas. Por otro lado, se producen vómitos, dolores de cabeza, etc. Si la contaminación continúa, entonces ya vienen más problemas de la piel y también de cómo se llama, para finalmente muchas veces tener problemas de cáncer. ¿Ya? Ahora, la otra cosa. La toxicidad depende fundamentalmente de la especie que tenemos. En el caso del mercurio, por ejemplo, el mercurio inorgánico es tóxico, pero el metilmercurio es veneno. En cambio, en el caso del arsénico, la especie más tóxica son las especies inorgánicas. Arsénico 3 y arsénico 5, ¿cierto? Son más tóxicas que las especies órgano metálicas de arsénico. Y dentro de esto, el arsénico 3, dicen por ahí en algunos papers que es 50 veces más tóxicos que el arsénico 5, en otras dicen 60, en otras dicen 70, en otras dicen 100, pero lo concreto es que es más tóxico. Y las especies órgano metálicas son menos tóxicas que las inorgánicas. Incluso hubo un tiempo que decían que las arsenobetainas, los arsenos azúcares, que normalmente están presentes en las plantas, no eran absoluto tóxicas y no eran preocupantes. Pero ¿qué es lo que ocurre, cierto? Si igual puede haber un metabolismo, puede haber una transformación, y estas especies que no son tóxicas podrían transformarse después en otras más tóxicas. Entonces, estas especies orgánicas son 70 veces, dice, menos tóxicas que las especies inorgánicas. Bien, aquí hay una breve tabla, cierto, de los síntomas producidos en exposición aguda. Problemas gastrointestinales, hay problemas de confusión, de encefalopatía, convulsiones, problemas cardiovasculares, etcétera. Y esto se acentúa, cierto, cuando ya tenemos una exposición crónica al arsénico, principalmente al arsénico inorgánico. Bien, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes principales son las naturales, y dentro de ello las emisiones volcánicas y las aguas termales. Por otro lado, también las aguas subterráneas, debido que hay minerales que contienen arsénico, y estas aguas subterráneas, a pesar de que estos minerales son tremendamente insolubles, pero a través del tiempo y en forma lenta empiezan a disolver, etcétera, y estas aguas contienen entonces una alta concentración de arsénico. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tipo de fuente hay? Las otras son las fuentes antropogénicas. Y estas fuentes no son naturales, son más bien producidas por el hombre. Y ahí es donde hay los procesos industriales. El arsénico se usa muchas veces, se usaba antes de 1970, en la fabricación del vidrio, en la producción de pesticidas, en la industria farmacéutica, en la metalurgia, principalmente en las fundiciones, en la refinería, etcétera. Entonces, estos contaminan las aguas con arsénico y eso después llega a la población. Aquí hay un mapa que indica los acuíferos con problemas de arsénico en el mundo. Y dentro de estos países siempre se ha manifestado, hay muchas publicaciones acerca de esto, de que los países más contaminados son Argentina, Bolivia, Brasil, por supuesto Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. ¿Cierto? Dentro de la zona que nos corresponde. Bien, entonces, la norma chilena 409 dice que nosotros tenemos que mantener en el agua potable un límite máximo permitido, que son de 10 microgramos por litro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Las fuentes naturales tienen mucho más que los 10 microgramos por litro y es función, ¿cierto?, de las empresas que se preocupan de la potabilización del agua, llegar de estos valores grandotes... hasta finalmente obtener los 10 ppb, hasta que se considere apta para el consumo humano. Bueno, entonces, bien, y por otro lado, el arsénico inorgánico también está presente en algunos países, ¿cierto?, como Bangladesh, que ha causado realmente muchos, muchos problemas en el pasado, en China, en la India, y todavía lo sigue causando. Bien, aquí hay una evolución histórica, ¿cierto?, de la normativa del arsénico en Chile. En 1970 era alrededor de 120 microgramos por litro, hasta que llegó al 2005 a 10 microgramos por litro. Y por otro lado, las normas internacionales también con el tiempo han ido bajando sus límites permitidos. En 1958 era 200, después en 63 bajó 50, y ya en el año 93 ya teníamos ese límite permitido tan pequeño. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua que finalmente se potabiliza y llega, ¿cierto?, a los habitantes, en el norte y en otras partes de Chile, las fuentes de captación tienen concentraciones tremendamente altas. Por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota se encuentran ciertas fuentes de agua que tienen 1.252 microgramos por litro, 74 en 320, Parayuta, Azapa, 280, 300, etc. Calama, Antofagasta, miren, 2.100 microgramos por litro. Entonces, es beber de las plantas que se preocupan de potabilizar el agua, llegar de estos valores tan tan grandes, hasta finalmente el 10 microgramos por litro. Aquí hay otras fuentes de captación y el arsénico en las fuentes. Miren, en Quinchamala, en Lequena, en Quinchamala, en San Pedro, miren las cantidades tan altas. Bueno, y finalmente, con el tratamiento de la coagulación y todo lo demás, tenemos que llegar, este es el río Loba, ¿cierto?, a los 10 ppb, que es lo que está permitido. Bien, en los suelos, también es problemático, pero no hay una norma fija, porque depende del tipo de suelo, si es agrícola, si es minero, etc., y hay distintos patrones. Entonces, aquí, por ejemplo, para Chile es permitido una concentración de 20 milígramos por kilo. Bueno, hay otras, ¿cómo se llama?, otras cantidades permitidas en otros países. Bien, acá también está lo de Chile, el arsénico, ¿cierto?, en los suelos, 20 microgramos por kilo, y ahí está en la Unión Europea, en Estados Unidos, etc., las cantidades permitidas. Bien, ¿qué otra cosa podría servirnos como biomarcadores humanos? Bueno, en la sangre, en realidad, tampoco hay unos, ¿cómo se llama?, valores permitidos o valores exactos, porque depende mucho, ¿cierto?, de las mediciones, de las edades y de todo eso. En orina, sin embargo, el arsénico elemental y compuesto orgánico no deberían superar los 35 microgramos por litro. Y en el pelo debería ser de menos 0,1 milígramos por grano. Bien, ahora, en los sedimentos, las cantidades oscilan entre 5 y 3.000 milígramos por kilo, correspondiendo a los valores más altos, por supuesto, a las zonas contaminadas. Entonces, es muy conocido que en el norte de Chile, en la segunda región, y en otras partes, las cantidades de arsénico siempre han sido muchísimo más altas. Sin embargo, aquí este estudio detecta arsénico y cobre en los sedimentos de Cachagua, y es recién del año que recién pasó. También hay cantidades de arsénico. ¿Cuándo empezó la contaminación de arsénico en el norte? Bueno, dice que hasta muchísimos años antes, ¿cierto?, 7.000 años antes, ya encontraron arsénico en las mumias. Entonces, desde ahí que es tremendamente preocupante. Bien, entonces, en Chile, ¿cierto?, la distribución de arsénico en Chile, se encuentra, por ejemplo, en localidades como la Laguna Karen, el Humedal de Batuco, etc. También en Autospicio, en Antofagasta, Copiapó, bueno, principalmente en el norte, pero también hay regiones, ¿cierto?, del centro cercanas a Santiago, y a la quinta región, donde se han encontrado cantidades altas de arsénico. Bien, uno de ellos, ¿cierto?, en el norte, es el río Loa. Nosotros tenemos agua del río Loa en distintas partes, y las cantidades de arsénico, como vamos a ver más después, que hemos analizado, son relativamente altas. Entonces, pero le digo, esto no tiene que ser, o sea, es preocupante, pero lo principal, que de estas cantidades se tiene que llegar a los 10 ppb, que es lo que la población debería consumir. Bien, en este trabajo, se indica los niveles de arsénico que había en el agua de beber, en el agua potable, en la segunda región, entre 1950 y 1992. Miren las cantidades aquí, casi llega a 700 microgramos de arsénico por litro. Les recuerdo, y a la norma, estamos en 10. Se fijan, aquí hay otras que salen en este trabajo, aquí hay otras cantidades, ¿cierto?, de acuerdo a los años 50, 57, 58, 70, etc. Y si miramos, son 150, 150, Baracalama, Mejillones, María Elena, Pedro Valdivia, son cantidades muy, muy altas que durante muchos años la población, principalmente del norte, ¿cierto?, estuvo acostumbrada. Ahora, este trabajo que hay aquí realmente es impactante. ¿Por qué? Aquí están los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, y con rojo están las cantidades que durante el año 50, más o menos, hasta el año 2000, contenía el agua de beber en Antofagasta. Se fijan, la población durante muchos años consumió esta agua con estas altas cantidades de arsénico, y como les digo, no tan solo estas aguas, sino que las que riegan la agricultura, los vegetales, y todo eso fue un consumo realmente preocupante y alto. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Esto fue hace muchos años, muchos, muchos años, pero hasta hoy hay trabajo del año pasado, de este año, o de hace algunos cinco años atrás, etc., que se ha estudiado problemas asociados a este gran consumo de arsénico que ocurrió hace 10, 20 y 30 años. ¿Qué es lo que ocurre? Hay estudios, por ejemplo, de enfermedades, enfermedades cardiovasculares, etc. La profesora Isabel Pizarro tiene algunos trabajos en convenio con el hospital y con algunos médicos que han estudiado, ¿cómo se llama? Fetos que se fueron enterrados en aquella época, habitantes que en este momento tienen 40 años, ¿cierto? Y que vivieron en esta zona y han hecho estadísticas de acuerdo a las muertes por cáncer a la vejiga, las muertes por cáncer a la piel, etc. Aquí se explica, mire, del año 96 al año 2008, este con azul es Chile y este con rojo es en Antofagasta. Todo esto es producto de esas décadas en las cuales la concentración de arsénico era alta. También, dice ahí, el agua potable en Antofagasta tenía niveles muy altos entre 1958 y 1970, alrededor de 800 ppb, ¿cierto? Hoy día sabemos que solamente tiene que haber 10 ppb. Entonces, la tasa de mortalidad fue muy alta, muy alta, y todos esos estudios se están haciendo hoy. Hay cada dos años un congreso que es solamente de arsénico en distintos países, en uno de los congresos pasados, que fuimos con una alumna, conocimos una profesora que es de medicina de la Universidad Católica. Yo, por casualidad, mirando algo de sus trabajos para comentar, pero en realidad son de medicina. Tiene alrededor de 40 publicaciones en arsénico. 40 publicaciones en las cuales he estudiado la toxicidad y, como les digo, este estudio a través del tiempo, qué pasó con tales y cuales enfermedades y estadística, principalmente estadística de las muertes, de los, ¿cómo se llama?, problemas cardiovasculares, el cáncer a la vejiga. Los principales son cáncer a la vejiga y cáncer a la piel y cáncer pulmonar, ¿cierto? Todo esto producto a la larga de todas estas décadas con la cantidad de arsénico tan alta. Bien, ¿qué alimentos contienen arsénico? Por supuesto los alimentos marinos, ¿cierto? Y también las algas. Entonces, ahora, en la forma que está el arsénico difiere mucho, ¿cierto?, los alimentos marinos, como también en las algas. Por ejemplo, es muy fácil en las aguas encontrar principalmente arsénico inorgánico, arsénico 3, arsénico 5, sin embargo, en las algas se aprecian más y en los alimentos marinos, que hay compuestos organometálicos o compuestos orgánicos de arsénico que son de menor toxicidad, pero bueno, también son tóxicos. Ahí hay algunos límites permitidos de concentración de arsénico en alimentos, como moluscos, crustáceos, pescados, etcétera. ¿Cierto?, que es lo que se permite hoy día. Bien, ahora, ¿cómo podemos analizar, cierto?, el arsénico, principalmente con algunas técnicas. Este gráfico que ya tiene algunos años es bastante completo. Entonces, aquí vemos principalmente los tres ramas de técnicas. Nos faltan aquí las técnicas clásicas, como la volumetría. Hay una determinación volumétrica de arsénico que se emplea en la industria o que se empleaba. Yo hice práctica cuando estaba en pregrado, hice práctica en el AMI y me costó, y tuve que hacer muchas veces determinaciones de arsénico, en el cual se destilaba el arsénico, se producía el ácido arsemioso y se titulaba. También había otras volumétricas, también con molideno, y también se titulaba. Y eran para concentraciones de arsénico relativamente altas. Bien, dentro de esto están las técnicas espectroscópicas o espectrofotométricas, las técnicas cromatográficas y las electroquímicas. En realidad, aquí dice electroquímica, pero a mí me gusta mucho más hablar de electroanálisis. Ya lo voy a ver por qué. Bueno, dentro de las técnicas espectroscópicas o espectrofotométricas, las más importantes son las técnicas atómicas, que vamos a ver aquí a continuación. Estas técnicas son muy adecuadas para determinar iones metálicos y no metálicos. Estamos hablando de la absorción atómica con llamas, absorción atómica con calentamiento eléctrico, etcétera, etcétera. Bien, estas dos no son muy adecuadas para arsénico porque en medio ácido se forma la arcina, que es un gas volátil. Entonces, no son adecuadas. Pero ya cuando estamos hablando de fluorescencia atómica con generación de hidruro, esta es mucho mejor y muy adecuada para determinar arsénico. ¿Cuál es la diferencia que tiene con las anteriores? Que en un sistema cerrado se agrega un reductor y se forma, ¿cierto?, el hidruro de arsénico. Incluso, esta técnica nos permite especiar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pH en que se haga la reacción, uno puede determinar arsénico total o puede determinar arsénico 3. Si el pH es muy, muy ácido, entonces este reductor es muy, muy fuerte y por lo tanto es capaz de reducir el arsénico 5 y el arsénico 3 a hidruro de arsénico 3 en una navecilla para que no se evapore y después finalmente, ¿cierto?, la técnica atómica tiene el calentamiento adecuado para llevar eso a átomos elementales. ¿Ya? Y cuando se hace esta reacción a pH 3, el hidruro ya no es tan fuerte y por lo tanto solamente convierte el arsénico 3 a hidruro de arsénico 3. Por lo tanto, si hacemos dos alícuotas iguales a distintos pH, en una tenemos el total y en la otra tenemos el arsénico 3. Entonces, podemos decir cuánto hay de arsénico 3, cuánto hay de arsénico 5, que eso es muy, muy bueno. Bien, en las técnicas de plasma también son adecuadas. Hay dos tipos de plasma dependiendo del detector, el plasma óptico y el plasma masa. Bien, y como broche de oro, estas dos técnicas se acoplan muchas veces a la cromatografía de gases y al HPLC. ¿Ya? Estamos hablando de equipos que son tremendamente caros, pero que en realidad tienen que existir siempre en las universidades para que los alumnos puedan verlos, aprender de ellos, etcétera, en los centros de servicio grande también. Por otro lado, tienen la gran ventaja de que cuando se tiene un número muy grande de muestras, son mucho más rápidas en las técnicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, nos permite especiar. ¿Ya? Especiar es determinar la forma exacta en la cual se encuentra el arsénico. Yo antes les hablé de la toxicidad, de arsénico 3, de arsénico 5, etcétera. Entonces, estas técnicas podemos distinguir directamente entre arsénico 3, arsénico 5 y por otro lado arsénico inorgánico y arsénico orgánico. ¿Ya? Entonces, son muy buenas. Aquí hay un esquema muy simple y muy antiguo de la generación del hidruro. Entonces, se tiene la muestra, ¿cierto? Se agrega un hidruro y el hidruro reduce y forma el hidruro arsénico y este a su vez en una navecilla que está cerrada se puede poner sobre el mechero, ¿cierto? O con calentamiento eléctrico. Entonces, aquí tenemos la técnica de absorción atómica con llama, absorción atómica con calentamiento eléctrico pero a su vez con el generador de hidruro. En un equipo viejísimo que teníamos antes en el laboratorio también se podía hacer el generador de hidruro con el mechero y podíamos determinar entonces la arsénico 3 y arsénico 5 y con las otras técnicas como les decía cuando se acopla a cromatografía podemos ver las especies orgánicas de arsénico ya que es importante determinar. Hay un trabajo de unos japoneses que determinaron arsénico en 200, 300 muestras de molusco o algo así y vieron que la cantidad de arsénico inorgánico estaba bajo el 1%. El otro gran porcentaje el arsénico estaba como estas especies orgánicas. Bien, ahora las técnicas electroanalíticas son una alternativa en primer lugar son bastante más baratas que las otras técnicas atómicas ya tienen el inconveniente que no son rápidas ni sirven tanto para rutinas y para determinar un gran número de muestras como son las como se llaman las técnicas de generador de hidruro etc. No tiene un autosampler y puede dejar funcionando el equipo y analiza si en muestras si las quiero analizar con técnicas electroanalíticas si en muestras estoy una semana pero bueno tienen la ventaja de que son más baratas y que por otro lado aportan la portabilidad es decir con estos equipos estos no porque son muy grandes pero con una tablet y unos electrodos que hoy día hay unos chiquititos uno puede salir a terreno a medir aguas y otras partes ¿cierto? con mucho mayor facilidad que con estos grandes equipos que son muy delicados y que por otro lado son tan sensibles que tienen que estar en un ambiente totalmente inerte bien ahora para utilizar las técnicas electroanalíticas es muy importante el electrodo va a depender del electrodo la sensibilidad y la selectividad que se logre yo dije ahí porque ese gráfico decía técnicas electroquímicas yo separo la electroquímica del electroanálisis ¿por qué? es cierto que en ambos se ocupan potenciostatos se ocupan electrodos pero los objetivos de la electroanalítica son distintos a los de electroquímica nos interesan objetivos analíticos analíticos hablamos de sensibilidad selectividad y por supuesto que el electrodo sea estable ¿ya? eso es bueno es muy bueno obtener métodos sensibles ¿por qué? porque los elementos tóxicos normalmente están en concentraciones muy bajas si uno no tiene un método sensible no puede determinarlo y por otro lado hay otros elementos tóxicos que no están en concentraciones tan tan bajas pero si nosotros tenemos un método sensible podemos diluir la muestra y al diluir la muestra minimizamos muchos de los efectos de la matriz que son realmente preocupantes hay un analítico cierto que ya es viejo como yo que siempre decía con las muestras reales otra cosa es con guitarra desafortunadamente muchos de los trabajos de electroanálisis lo hacen con muestras sintéticas con muestras dopadas dice determinación de arsénico en orina y después cuando uno empieza a mirar como lo hicieron quisieron orina sintética la doparon con arsénico y determinaron entonces tal como dice mi amigo Dietrich otra cosa es con guitarra con las muestras reales no es tan fácil cierto tener muestras dopadas y extrapolarlo a muestras reales bien entonces aquí hay una serie de electrodos que se han ido utilizando con el tiempo bueno en un principio y en realidad todavía nosotros hemos realizado análisis con el electrodo de mercurio el electrodo de mercurio ya está obsoleto pero más que nada la poliografía cierto que es una técnica poco sensible mala ocupa mucho mercurio etcétera pero el electrodo de mercurio de gota colgante el electrodo de película de mercurio el electrodo de amalgama de mercurio son bastante mejores de todas maneras como se requiere tecnología limpia con el tiempo de a poco los hemos tenido que ir dejando de lado bien como una alternativa al electrodo de película de mercurio con los años cierto se implementó por Juan ya tiene más de 10 años este electrodo de película de bismuto y que es bastante más amigable con el tiempo apareció el película de antimonio aunque en realidad el antimonio no es tan amigable cierto como el bismuto bueno y este distintos tipos de electrodos ahora que ocurre con la mayoría de estos electrodos es que no son sensibles y para que sean sensibles hay que entrar a modificarlo cuando uno trabaja con electrodos modificados tiene que modificarlo hoy día mañana pasado y ojalá le quede siempre igual bien otra posibilidad sobre los electrodos de pasta de carbón en un principio se pensó que el electrodo de pasta de carbón podría ser el sucesor del electrodo de mercurio en qué sentido que el electrodo de mercurio uno tiene una gotita bota la gotita y tiene un electrodo nuevo sin historia sin memoria etcétera el electrodo de pasta de carbón entonces se llena en uno de estos capilares y después de eso con el émbolo uno lo empuja y va sacando una capita otra capita y tiene un electrodo prácticamente nuevo ahora qué otra ventaja tiene el electrodo de pasta de carbón que podemos introducir algún modificador ¿cierto? podemos introducir ligando para optimizar una metodología más sensible para un determinado metal podemos mezclarlo con algas con compuestos extraídos de algas y vamos a ver con una serie de cosas nosotros muchas veces utilizamos las jeringas de insulina ¿cierto? y con eso preparamos los electrodos modificados ahí hay un otro caso de un carbono vitio modificado él ayuda muchísimo ¿cierto? en una película de algún polímero como el neifio ¿cierto? para poder introducir alguna modificación en este electrodo y por último están los electrodos serigrafiados que son buenísimos son bastante más pequeñitos en este electrodo están los tres electrodos para realizar la electroquímica o la electroanálisis ¿cierto? el electrodo de trabajo el electrodo de referencia y el electrodo auxiliar por otro lado como es tan pequeñito ¿cierto? hay dos posibilidades uno es en una pequeña celda con un volumen pequeño o sencillamente agregarle ahí unos microlitros de una determinada muestra y nos sirve como un sensor ¿no? pues les voy a hablar de un sensor con un electrodo serigrafiado de oro que hicimos para arsénico en orina que hicimos en realidad fue una tesita y esta es una celda de flujo para poder conectar este electrodo serigrafiado con el sistema cromatográfico por ejemplo en este caso para el arsénico con una columna iónica que es capaz de separar el arsénico 3 y el arsénico 5 y tenemos el sistema que podría llamarse detector amperométrico detector colombimétrico detector electroquímico ¿cierto? que todo es el mismo nombre bien en electroanálisis uy estoy muy en electroanálisis las técnicas más adecuadas son estas técnicas en dos etapas que se llaman técnicas de stripping ¿por qué? porque en la primera etapa acumulamos el analito en el electrodo y en la segunda hacemos un barrido ya sea de reducción a oxidación ¿cierto? que se llama resolución anódica o si se trata de metales también puede ser en presencia de algún ligando que forme complejo y reducimos como se llama previamente pegamos la especie en el electrodo y después lo reducimos bien ahí está la sensibilidad de las técnicas ¿cierto? donde se ve que las más sensibles son aquellas que tienen la palabrita stripping porque les decía stripping en dos etapas en la primera se acumula y en la segunda se hace esa reacción en el electrodo y sirve para todo ese tipo de análisis bien por otro lado nosotros cuando trabajamos en electroanálisis necesitamos o buscamos siempre una tecnología sensible ¿qué es lo que ocurre? si no es sensible podemos agregar surfactante que actúa ¿cierto? como una especie surfactante tiene una parte hidrofílica y otra hidrofóbica entonces actúa como especie de ancla con el electrodo y nos acumula el analito en el electrodo y por lo tanto obtenemos una metodología más sensible también está formación de pares iónicos uso de líquidos iónicos uso de la barra ultrasonica uso de dos electrodos de trabajo etcétera todos ellos son posibilidades para obtener metodología más sensible allí hay una determinación de arsénico con un ligando que es el de etilidiofosfato al cual se agregó el bromuro de acetilpiridinio que es un surfactante entonces aquí está cierto el blanco luego el arsénico con el complejo y esto es cuando se le fue agregando el bromuro de acetilpiridinio que ayuda a que este complejo se absorba en el electrodo y por lo tanto tenemos un método más sensible ahora para el caso específico del mercurio no es un electrodo bueno para el arsénico el arsénico 3 se reduce a arsénico 0 alrededor de potenciales positivos que es lo que ocurre a esos potenciales el mercurio también se oxida entonces parecería lógico que lo más adecuado es que uno busque un agente complejante y esta reducción del arsénico que ocurre a potenciales positivos la desplace hacia potenciales más negativos y consiga entonces la reducción y con ello una señal que es proporcional al arsénico el único trabajo que hemos visto que se cumple eso que parece tan fácil es este del pirrolidín inditivo carbamato pero desafortunadamente he tratado de repetir este paper a mí nunca me ha dado por ahí a una alumna si le dio un par de veces entonces la otra posibilidad es en presencia de cobre que es lo que ocurre que en presencia de cobre se forma un arseñuro de cobre y este arseñuro de cobre entonces se reduce y nos da una señal que es proporcional al arsénico entonces ahí cierto tenemos esta metodología está publicado para determinar arsénico en presencia de cobre y además con un ligado entonces estaba el trabajo siempre en presencia de cobre pero que es lo que ocurría el arsénico era inestable y había que agregarle un agente reductor nosotros o nuestro grupo le agregó un agente complejante y nos evitó cierto la presencia de un agente reductor estabilizó el arsénico aumentó la sensibilidad de la técnica y pudimos hacer muchas determinaciones en el pasado cierto un alumno determinó arsénico en Betarraga zanahoria agua de chanchiu dinarquerí todo eso cierto lo conseguimos en el norte de Chile bien también hemos analizado muestras con la misma tecnología del río Loa de la zona yalquincha lo más guasi y agua potable de calama mire las cantidades que tiene este es el método esto no es cobre es arsénico 844 cierto 861 y esto ha sido contrarrestado cierto con un laboratorio de análisis que es el Cernagio Min que nos entregó un valor de 900 para esta muestra 830 para la otra y también esta alumna analizó el agua potable de calama y ese no nos dio señal ahora me voy a apelar porque pasa muy rápidamente también hemos preparado el estodo de carbono bicho modificado con algas principalmente con algas patras bien y no cualquier alga sino que el guiro negro de Chañaral en este caso pero en general del guiro negro entonces aquí el nombre biológico del guiro negro cierto es la sonia negrense y este que es su amigo el cocho ayuyo que siempre viven cerca es Durbilea Antártica estos son de Quintero entonces ¿por qué preparamos electrodos con alga? mire usted nos dio una determinación muy buena para hacer y con eso se analizó el agua de mar de Quintero y otras aguas de mar ¿por qué hicimos electrodos preparados con alga? existe este trabajo del año 2006 de Hansen y él determinó las propiedades absorbentes del arsénico 5 con lesonia y nigrense ¿ya? entonces esta capacidad la máxima capacidad cierto de acuerdo al pH 2,5 4,5 6,5 era de 45,2 milígramos de arsénico por gramo de absorbente es decir por gramo de esta alga parda que es el guiro negro y mire las otras especies que también son absorbentes el carbón activado la alumina el óxido de hierro la hematita etcétera todo eso son absorbentes ¿ya? entonces eso pensamos que era muy bueno para ponerlo en el electrodo de esta manera se absorbía el arsénico y teníamos una metodología distinta de igual forma estos autores que son de Barcelona ¿ya? vieron este trabajo y analizaron el otro era determinar las capacidades absorbentes del guiro negro ¿ya? en cambio en este trabajo determinaron el arsénico en la misma parte que había obtenido las muestras el investigador anterior que era en Valparaíso y sacaron el guiro negro y sacaron también y determinaron perdón arsénico en el coche ayuyo que vive al lado del guiro negro y en una en una alga que era de Barcelona mire las cantidades aquí está el guiro negro 119 ¿cierto? milígramos por kilo encontraron en las algas de Valparaíso pero en el guiro negro y el coche ayuyo que como les decía está en la misma zona geográfica del guiro negro tenía tan solo 15,7 milígramos por kilo y este de acá que es un alga de la zona de de España bien después de eso preparamos como no fue bien con las algas preparamos electrodos con alginato que es extraído de alga bueno ahí está también determinaciones de arsénico con electrodos modificados con alginato de igual forma también alginato extraído de alga ¿cierto? con electrodos de nanotubos de carbono modificamos los electrodos con las algas después dijimos bueno si funciona bien el alginato veamos si funciona también el carragenano que es cierto también extraído de algas pero estas son de algas rojas también realizamos determinaciones con electrodos de pasta de carbón modificado con carragenano bien también se desarrollamos metodología para determinar arsénico con un electrodo serigrafiado de grafeno este electrodo serigrafiado de grafeno cierto nos permitió un límite de detección de 0.3 microgramos por litro y la alumna que desarrolló esto en su tesis de doctorado determinó arsénico en orina de trabajadores expuestos cierto a contaminación de arsénico no podemos dar los valores porque eso fue más de parte de un proyecto cierto ella obtuvo un proyecto con la industria y una industria minera en la cual sus trabajadores se contaminaban con arsénico es el que le proporcionó las muestras y todo entonces eso lo hizo con estos electrodo serigrafiados ahora esta empresa se preocupa de sus trabajadores pero que es lo que ocurre que les pide muestra esto está en Calama cierto esto llega aquí a Santiago a la Chaza al hospital del trabajador se demoran cinco días y en cinco días les da los resultados cambio si ellos tenían esta metodología en su laboratorio el día viernes tiene el trabajador cierto da la muestra de orina en una hora le tienen el resultado y si tiene una concentración de arsénico preocupante entonces se puede ir a su casa no vas a ver el resultado después de una semana más bien otras medidas han sido modificando cierto los electrodos serigrafiados en este caso modificado con nanopartículas de carbono y una bacteria la alcalifacal entonces esta bacteria cierto se produce una reacción y produce una señal etcétera y esta señal es proporcional a la concentración de arsénico aquí no tenemos voltamperogramas sino que se hace una amperometría es decir cierto se mide a un potencial determinado en un rango en un pH también en condiciones experimentales determinadas bien bueno y finalmente como se llama la misma alumna en su tesis decía posibilidades de la construcción de un sensor ella utilizó un electrodo serigrafiado con nanopartículas de oro para determinar directamente arsénico entonces cuál es la diferencia con esto que este electrodo tan pequeñito cierto le agrega un volumen de orina y se hace directamente la medida y aquí están las curvas descalibrados cierto en presencia y en ausencia de orina para poder determinar arsénico directamente en la orina entonces eso bien quise complementar algunos resultados arsénico en los suelos de Puchuncabí Quintero es un trabajo muy actual cierto hay algunos químicos analíticos de otras universidades y si ustedes se fijan esta es la refinería de ventana todo esto negro ahí están las distintas cantidades cierto en la medida que nos acercamos a la refinería está una zona manchada con las ciertas concentraciones de arsénico que son muy altas ya eso mismo pasó en distintas partes cierto del altiplano en otras partes del salar todo esto en antofagasta o cerca y también en el sedimento el sedimento de distintas partes se determinó el arsénico esto está publicado son trabajos muy nuevos por otro lado también aquí hay una variación de la concentración en el río Copiapó que es de esta segunda zona donde se ven valores altísimos de arsénico en estas aguas bien ¿qué otra cosa falta? para terminar ya con esto nos falta la parte de la remoción o de la recuperación de la limpieza de estas aguas contaminadas estos procesos son los que realmente realizan las plantas de tratamientos de agua ¿cierto? pero donde se ha hecho mucho énfasis y donde hoy día hay bastantes trabajos ¿cierto? es en la parte de absorción se están ocupando muchos absorbentes para recuperar o limpiar las aguas contaminadas con arsénico ahí está un óxido ¿cierto? de hierro y manganeso hay otros de ¿cómo se llama? de compuestos con hierro ¿ya? biochar modificado ¿qué es lo que es el biochar? el biochar ¿cierto? es una una biomasa que se puede ¿cómo se llama? secar moler y es absorbente entonces absorbe iones metálicos pesados iones no metálicos como el arsénico pero se obtienen mejores resultados cuando este biochar por ejemplo se modifica con óxido manganeso y con otros absorbentes hay muchos absorbentes hay muchos trabajos ¿cierto? de chilenos y de que están en el último tiempo mire esta publicación es del 2021 esta también 2021 etcétera preocupados de la remoción del arsénico en las en las aguas ¿ya? también hay con ¿cómo se llama? hay un trabajo muy bonito y unos alumnos de colegios sacaron un premio de un colegio de la Florida hace creo que fue el año pasado el antepasado entonces ellos purificaron agua con quitosano la quitina ¿cierto? obtuvieron la quitina que es de las de los crustáceos de la ¿cierto? de los de los moluscos entonces la secan la muelen y después hacen un tratamiento para sacarle los grupos acetilos y ahí se transforman en el quitosano y con eso lograron ¿cómo se llama? purificar aguas contaminadas con arsénico incluso después hay trabajo que este quitosano se modifica con hierro y aumenta la posibilidad de absorción y con ellos la posibilidad de recuperación bien en primer lugar lo agradecimiento a todos los tesistas todos los ayudantes que han trabajado conmigo especialmente puse ellos porque ellos han trabajado con arsénico Alex y Marisol que hicieron su tesis de pregrado en arsénico Carolina que hizo su tesis de doctorado pero no tan solo en arsénico sino también abarcó otros metales como cadmio y plomo Claudia que su tesis de doctorado versó fundamentalmente en optimización de metodologías para obtener arsénico y como les digo es la del sensor de oro para determinar directamente arsénico en orina y él es un ayudante del último tiempo que ha hecho bastantes cosas también con el arsénico incluso ellos han tenido reconocimiento en los dos en el último congreso de analítica y en las jornadas chilenas de química con trabajo principalmente de arsénico muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por su presencia muchas gracias profesora ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas vamos a comenzar con las preguntas que nos llegaron de manera anticipada y las vamos a ir intercalando con las preguntas que nos van dejando en el chat o a través de youtube para comenzar tenemos la siguiente pregunta dice ¿en qué aspectos daña el arsénico el suelo? si el arsénico está presente en los suelos hay dos cosas importantes uno la vegetación otro la alimentación cierto del ganado de como se llama de animales que luego nos alimentamos de ellos y por otro lado si está en el suelo es cierto podría no tener peligro pero el suelo está en contacto con el agua y esta cantidad de arsénico pasa del suelo y ya tiene movilidad y ya llega a distintas partes y por eso es tan peligroso no hay una norma como dije antes especial para el suelo porque depende de la zona depende de los tipos de suelo hay muchos tipos de suelo y dentro de eso en que son ocupados esos distintos suelos entonces por eso es preocupante de que el arsénico esté alto en los suelos mientras está en el suelo no importa si no se mueve de ahí pero como le digo a través si el agua lixivia esa cantidad de arsénico llegan a otros lugares y ahí es donde después produciría grandes problemas a la salud profesora preguntan si puede clarificar cuál es el mejor método de medir el arsénico en el suelo y si hay remediación del suelo ya bueno hay remediación cierto con bueno las plantas de tratamientos de agua tienen sus metodologías antiguas etcétera pero desde el punto de vista de la química hay una cantidad de absorbentes pero increíbles no hay una metodología perfecta ahora igual la metodología es buena ya por ejemplo hay unas metodologías como les decía antes con el quitosano que logran recuperar el arsénico en un 90% un 92% modifican el quitosano le ponen como se llama óxidos de hierro y del 92% pasó al 95% etcétera ahora ¿qué es lo que ocurre? todos estos estudios son sintéticos no pueden ser de otra forma entonces se ponen en contacto estos absorbentes con una cierta con aguas que contienen ciertas cantidades de arsénico en tales y cuales condiciones entonces si la concentración de arsénico es muy alta estos sistemas muchas veces se saturan entonces se hacen por supuesto primero los ensayos a nivel de laboratorio y después se llevarían a niveles mayores entonces hay mucho y bueno pero no hay uno perfecto que salga como que eso es lo mejor de todo también hay remediaciones como les decía antes con biomasa con el biochar el biochar es una biomasa natural que tiene una cierta cantidad de carbono y que son desechos de vegetales etcétera que finalmente se secan se tratan se calcinan a temperaturas altas se muelen muy bien y luego de eso se hacen como una especie de filtro entonces cuando las aguas pasan por ese biochar que está modificado o sin modificar queda tapado el arsénico entonces ahí con el biochar y agregándoles óxidos de todo tipo carbono también se logra absorber bueno también los feldespatos las ceolitas que están presentes en los suelos en forma natural también son absorbentes de metales entonces con todo ello se han hecho estudios y se busca remediar con las algas les decía yo yo di el caso especial del guironegro y del cochayuyo pero en general se han ocupado las algas también para concentrar estos o para remover más bien el arsénico de estas aguas contaminadas y últimamente hay unos trabajos muy bonitos en los cuales con muestras de hongos lo que ocurre es que cerca de las mineras donde la contaminación es tan alta en algunos casos viven hongos y hay hongos con sus nombres especiales que son como mecanismo de defensa acumulan arsénico entonces estos hongos que acumulan el arsénico después también han sido tratados como absorbentes de arsénico de alguna manera le sacan el arsénico cierto y también lo muelen lo secan y después lo ponen en contacto con aguas que contienen arsénico y en forma casi selectiva vuelven a atrapar el arsénico hay mucho 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 yo no me atrevería como a poner uno sobre otro porque como les digo no todos los estudios son iguales las cantidades que se utilizan los costos y lo que se busca siempre es que sea una metodología verde una metodología cierto con compuestos que no contaminen con compuestos que sean ocupados estos mismos de Ochar y de otros que son desechos son desechos cierto esto de las cáscaras de los moluscos de las jaivas y de todo eso en general son desechos se pueden ocupar estos desechos para después atrapar estos iones no tan solo el arsénico sino también iones metálicos tóxicos como el plomo el cadmio etcétera otra pregunta que nos llegó de manera anticipada dice así ¿qué acoplamientos analíticos existen hoy día que puedan mejorar la sensibilidad en el análisis y mitigar el efecto matriz? a ver aquí son dos cosas por un lado estamos hablando de análisis estas técnicas que yo hablé de estas técnicas de atómicas que son un poquito caras su límite de detección es bajísimo es muy muy bajo son técnicas muy buenas son técnicas que bueno en algunas de ellas no se puede especiar sino que determinan el arsénico total pero si uno quiere determinar el total bueno determinar o puede hacer previamente algunas separaciones con resinas de intercambio iónico etcétera entonces son sensibles ahora este electrodo que empezamos a ocupar nosotros que hablo yo del electrodo de mercurio de gota colgante que ya lo estamos dejando de lado porque en todos lados que el mercurio es tóxico es tóxico en algunos congresos he oído yo por investigadores ya de algunos años que dicen que es el mejor electrodo del mundo yo no sé si ustedes vieron los límites de detección son bajo el ppb en algunos casos hemos tenido límites de detección bajo el ppb también con otros electrodos hemos obtenido esos límites entonces eso es una metodología sensible para determinar entonces ¿qué es lo que ocurre con esta metodología? lo bueno es que son sensibles pero algunas veces el rango lineal no es muy alto o más bien dicho cuando se empieza a acumular llega un momento de saturación como que no se puede lograr las dos cosas si algo funciona a concentraciones bajas a veces no funciona a concentraciones altas ¿cierto? o al revés ahora cuando se quiere mitigar tenemos que concentrar a todo nivel de concentración entonces como les decía por eso hay trabajos con este absorbente en estas condiciones lo activaron lo modificaron y ellos tienen su rango su optimización en este rango funcionó bien sobre estas concentraciones o lo que se busca por ejemplo en Antofagasta es llegar al rango permitido de los 10 ppb logré llegar al rango de los 10 ppb ahora si mi fuente inicial es mucho más concentrada a lo mejor estos sistemas se satura y hay que entrar a diluir y hacer otras cosas para poder entonces se mezclan las dos cosas no siempre los objetivos son iguales uno apunta a concentraciones bajas y el otro a que recupere todo ahora una de las críticas que hay con respecto en forma general porque hay trabajo muy bueno de todo esto absorbente que dependiendo las cantidades no remueven el arsénico en forma total entonces en tales concentraciones hubo un 90 y tanto por ciento subimos las concentraciones ya no es un 90 y tanto por ciento y no se trata de aumentar las cantidades que en lugar de un gramo sean dos gramos de biomasa etcétera cierto siempre hay unos equilibrios que no se hay que desplazar esos equilibrios para lograr mejores rendimientos ¿cuáles son las ventajas y el costo de fabricación del sensor de arsénico que desarrollaron para la empresa? bien la verdad que esta alumna que trabajó con esto a mí me gustó mucho más el electrodo de grafeno con el electrodo de grafeno ella hizo un gran número de determinaciones de arsénico en orina determinaba normalmente el arsénico total el arsénico inorgánico etcétera me llamó la atención que en algunos casos había arsénico 3 en otro era mayoritario era arsénico 5 etcétera ahora el límite de detección que logró cierto con esa metodología era de 0,3 algo así microgramos por litro ahora el otro sensor ahora que es con esta electrodo serigrafia o con nanopartículas de oro tiene la gracia de que se ponen directamente unos microlitros de orina y eso es una gran ventaja todas las técnicas atómicas en ninguna se analiza directamente la orina en todas ellas hay que hacer una digestión un ataque o por último una extracción entonces con este sensor que logró una sensibilidad alrededor de 40 microgramos por litro entonces no sirve para todas las muestras si no tienen ese nivel de concentración pero como les digo es un electrodo chiquitito serigrafiado donde ella aumenta donde ella agrega directamente los microlitros de orina esto le da una señal y mediante un estándar cierto se determina la concentración de arsénico en esa muestra entonces bueno eso lo presentamos como patente pasó la primera etapa que era la etapa en Chile y después se requiere de algún interesado en el sensor para seguir con esa etapa pero ella quiere seguir viendo otras potencialidades del sensor o sea no tan solo para orina si sirvió para orina con mayor razón en otras muestras reales también hemos realizado no presenté aquí todos los trabajos pero tenemos hay bastante más en carpeta a medio llenar como se llama falta por optimizar y falta en algunos casos algunas muestras reales preguntan también sobre la calidad actual del agua potable en Chile y según las normas internacionales si estamos de acuerdo cuánto es el máximo aceptado y dónde se puede encontrar esta información bueno esta información sale si uno pone en la web el límite permitido entonces sale el de la OMS el de la UCEPA el de la Unión Europea etcétera y también sale la norma chilena que creo que es la 409 en todas ellas el límite es de 10 microgramos por litro eso es lo que debería tener el agua potable y eso es lo que se logra en el norte como se llama la planta creo que se llama antofagasta agua antofagasta que al final logra de esas cantidades tan altas donde tiene las fuentes de captación 200 300 nosotros tenemos agua del río Loa de 800 ppb y tienen que lograr llegar al 10 ppb se tiene que lograr eso sale ahí sale en como se llama en las normas sale la norma 409 la chilena es el límite permitido y a su vez ahí mismo dice esto también son normas internacionales la Comunidad Europea la OMS la EPA etcétera esto ya a lo mejor ya respondió pero en un complemento dice ¿qué instrumentos pueden medir el arsénico y si existen para la venta para el público en general en Chile? bueno cualquiera se puede comprar un espectrofotómetro ¿cierto? los vendedores inmediatamente van a ver ahora yo tenía idea por ejemplo que un plasma me acuerdo yo que de años atrás que valía como 80 millones años atrás estaba en una comisión de un alumno de farmacia que hizo su profundización profesional en el ISP y él me dice profe ¿cuánto vale un plasma? y yo le dije como 80 90 millones y estaba al lado un ex alumno que ahora trabaja en el ISP y dice el que compramos nosotros 190 millones hace poco esos son los precios ¿ya? ahora los más baratos absorción atómica con llama hablemos de unos 10 12 millones se puede conseguir como les digo no es adecuado en este caso para el arsénico pero sirve para otras cosas y cuando ya nos vamos a calentamiento eléctrico que antes le llamaban el horno de grafito ya estamos hablando de 30 45 ahora las técnicas electroquímicas electroanalíticas son bastante más baratas ¿ya? uno consigue un mini potenciostato y el programa lo pone en una tablet y bueno el sistema de medida también es bastante más sencillo unos 2 millones a lo mejor podría ser que sí los electrodos se hidrafiados hay laboratorios que se los hacen y salen mucho más baratos nosotros los compramos y no son tan caros venden en unas cajitas ¿cierto? que vienen en 50 y otros vienen en 75 etcétera y sirven para una serie de medidas ¿ya? al menos varias medidas ¿cierto? o por muestra podría ser que podrían servir bueno hay otros electrodos que se pueden modificar y que son eternos el diamante con boro el grafito pirolítico son electrodos que salen como 500 con 200 mil pesos pero hace como 10 años que tenemos uno y todavía se sigue utilizando porque son casi eternos pero solitos funcionan mal ¿ya? ahora para las técnicas electroanalíticas las más recomendadas para el arsénico son en primer lugar la redisolución anódica como técnica digamos y el electrodo de oro como que la mayoría de las cosas siempre está involucrado de oro no le ponen nanopartículas de oro la señal aumenta bastante para el caso del arsénico muchas gracias profesora la verdad es que ha sido muy clara queremos agradecer el tiempo que se tomó para darnos esta presentación y además que queda en nuestro canal de youtube y puede ser un complemento para alguna clase algún profesor o para algún estudiante que esté interesado en profundizar el tema así que queremos darle el mayor de los agradecimientos por acompañarnos esta tarde ahora le voy a dar el pase a Marco para que nos invite al último webinar de este ciclo de webinars de la facultad de química y de farmacia muchas gracias gracias a ustedes por la presencia y disculpen porque en realidad era un tema tan amplio y el tiempo era muy cortito por eso tuve que correr bien queremos invitarlos nuevamente a nuestro último webinar de este ciclo el cual se titula integrando química física color y detección el cual será dictado por la profesora Margarita Aliaga de nuestra facultad queremos nuevamente agradecer a la profesora Verónica Arancibia por su presentación y les deseamos a todos una felicidad